tamaño del macetero, bastante grande, increíble, miren muy pronto en tu ciudad vas a ver este tipo de maceteros, son bastante gigantes y es un proyecto que están poniendo en varias ciudades para poder así llamar la atención de las personas y hasta cierto punto crearles conciencia pues de que no le hagan daño a los arbolitos, entonces estos maceteros lo que van a hacer es proteger el árbol así como tú escuchas ya no van a poder venir las personas y acostarse aquí a un lado del árbol porque el macetero ya va a estar cubriendo, ya no van a poder venir a hacer pipí allí las personas increíble hasta dónde ha llegado el mundo que ya hasta les tienen que poner maceteros a los árboles por más que se vea tan increíble esto, es una realidad que está sucediendo ¿qué opinas sobre todo esto? ¿crees que sea necesario ponerle grandes maceteros? ¿te gustaría que en tu ciudad estuviera esto? porque probablemente muy pronto en tu ciudad será así ya que muchas personas no respetan los árboles, muchos los cortan, muchos les hacen daño y esto es una forma bonita de privatizar los árboles, de ponerles algún tipo de malla para que el ser humano depredador no les haga daño, dime si estás de acuerdo con esto que está sucediendo y es que se ven muy bonitos ahí, pero viendo la realidad ya esto es un extremo, ponerle macetas a los árboles para protegerlos ya es un extremo, es una realidad que ya está ahorita en varias ciudades viéndose miren, están protegiendo al árbol wow, increíble el tamaño de la estructura pues bueno, así se van a ver los arbolitos en el futuro o más bien, ya se están viendo en el presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!